bueno chicos el motivo de este pequeño vídeo va a ser cortito como ustedes pueden escuchar hay una música y esta música no la implementó el juego estábamos jugando una partida bueno tengo una cuenta secundaria donde estoy haciendo las misiones y empezó a sonar esta música de repente en partida nos genera me genera harta curiosidad puede que sea algo de un evento los chicos que están conmigo no la escuchan pero yo sí o sea no sé si se volvió el juego pero bueno música yo no juego no tengo puesta ni nada y eso me parece raro ustedes pueden escuchar la música de fondo algo no sé por así decir en ciertas palabras apocalípticas no lo sabemos recuerden que se viene el término de temporada en dos días fortnite todavía no sube ni siquiera un teaser no sube nada y esa es la curiosidad que nos da también pero como les contaba anteriormente en esta canción hay un algún tema ambiente de fondo como no sé como algo apocalíptica no estoy seguro y quería hacérsela llegar a ustedes también así que quería saber sus opiniones chicos en la descripción del vídeo vayan comentando chicos y eso fue el vídeo breve y no he hecho stream debido a que estoy subiendo de nivel esta cuenta así que suscríbanse dejan su like trataré de hoy hacer directillo chicos como le digo estoy en tiempo record haciendo todas las misiones de esta cuenta y si gustan me pueden agregar chicos epipeño army él es la idea de epic para que vayan ahí atrás de crack